¡Suscríbete al canal! ¿Quién no está harto de escuchar las mismas canciones que tenemos en nuestros playlists o Spotify o Soundcloud o cualquier plataforma que utilices? Y bueno, pues esta bonita dinámica consiste en recomendarles mi música favorita o música que creo que vale la pena escuchar. Es por eso que nació esta idea de compartir música, escuchar lo que a ti te gusta, apoyar nuevas propuestas, ya sabes, una relación ganar-ganar. Por eso mi recomendación de la semana es de una banda chilena nacida en el 94 que junta el soul, el funk, el hip hop y el rap y hace una mezcla inconfundible y son Los Tetas. Ellos fueron pioneros del género funk dentro de la escena chilena junto con Chancho en Piedra y otras bandas. En 1995 sacaron su primer disco llamado Mama Funk con canciones como Corazón de Sandía y Hormigas Planas con las que saltaron a la fama dentro del género funk en toda Latinoamérica. El segundo material, La Medicina, en el 98 fue todo un éxito al igual que el tercero en el 2011 llamado Tómala que los llevó a abrir el concierto de los Red Hot Chili Peppers en su país. Y bueno, actualmente están grabando el nuevo disco que saldrá para este año, del cual ya podemos escuchar el primer sencillo que se llama Tans, que está compuesto en español, inglés y alemán. Ellos son rulo en el bajo, sifonk en la guitarra, tea time en el rap, pepino en la batería y celofonce en los teclados. En el link que les dejo aquí está una de mis canciones favoritas de los tetas que se llama La Medicina. En este video que hicieron para una sesión de jamming están acompañados de otro gran talento de Chile que se llama Mon Lafert, de quien me encantaría poder hablar en otro video porque este bombón vale la pena escucharlo. De quien por cierto ya está el nuevo disco que se llama Mon Lafert Vol. 1, ya está disponible en Spotify, la pueden escuchar. Vale mucho la pena, hay una canción que es muy, muy buena que bueno, a mí la verdad me llegó bastante, se llama Tu Falta de Querer. Ahí nomás, les dejo el video también para que lo escuchen. Y bueno, pues espero que les gusten mis recomendaciones, la verdad es música que a mí me gusta. Me encantaría escuchar sus propuestas, sus comentarios, nueva música, cualquier cosa que me ayude a enriquecer mi biblioteca personal. Aquí abajo les dejo las ligas de los tetas, síganlos en redes sociales, igual que a Mon Lafert que vale mucho la pena y se presenta muy seguido en el DF. Así es que vayan a ver, muchas gracias y nos estamos viendo.